Mi doctora Aida Bella, el pueblo la necesita, mi concejal Bogotá, la gente grita, ni grita, hombres, mujeres votando con la UP se identifica, en el 25 de octubre Bogotá la felicita. Aida, concejal, de ustedes quiere una ciudad bonita, sea la justicia social, la paz es la más bonita. El 25 de octubre, viva la fuerza izquierdista, Aida Bella, concejal, Bogotá la felicita. La unión patriótica firme, triunfos para Bogotá, somos conscientes del voto, para lograr la igualdad. La voz de Dios es del pueblo, y el pueblo no aguanta más, al César lo que es del César, Aida Bella gobernar.